Siendo importante la concienciación y la educación del conductor en materia de sinestralidad, la infraestructura y la seguridad vial van perfectamente ligadas. Y yo creo que en el futuro pacto de Estado por las infraestructuras, un punto importante es el mantenimiento y la conservación de nuestra red diaria y en particular el papel que la iniciativa público-privada tiene en ello. En relación a la sinestralidad en nuestras carreteras, hay que recordar que el año pasado se produjeron 1.806 fallecidos y creemos desde la Asociación Española de la Carretera que todavía queda mucho por hacer. Tenemos márgenes, es cierto que no los mismos márgenes que teníamos hace algunos años con cifras de sinestralidad muy superiores, pero en materia de carreteras todavía quedan cosas. Por ejemplo, el 40% de los accidentes que tenemos ahora mismo en nuestras redes de carreteras son del entorno del 35-40% son salidas de vía, por lo tanto podemos generar márgenes más seguros para que las consecuencias de este tipo de accidentes sean muchísimo menos graves de las que se está produciendo. También podemos intentar evitar que se produzcan accidentes frontales o frontolaterales en carreteras de un solo carril por sentido, por medio de carreteras 2 más 1, que ya hay experiencias en España, en concreto en Cataluña, que se podrían implantar en otros entornos. Y una serie de actuaciones más orientadas también a la mejora de la seguridad de los usuarios más vulnerables. También nos tenemos que preocupar de la accidentalidad urbana. El 25% de los fallecidos se están produciendo en las zonas urbanas en nuestro país y quizá no les prestamos la atención que sería necesaria. Las carreteras tienen un papel fundamental en la infraestructura de carretera en la seguridad vial. Se ha dejado incidir en la importancia de infraestructura para reducir los accidentes. Hay que seguir invirtiendo. Hay que seguir invirtiendo en la red convencional, donde se acumula el 75% de los fallecidos en carretera. Y en la red de gran capacidad hay que apostar abiertamente por un modelo de colaboración público-ribada. Tenemos experiencias en autocrisas de CEAGE y autoridades de primera generación, donde los indicadores muestran que la seguridad vial ha mejorado muchísimo. Y también es fundamental empezar a que la carretera sea autosostenible por sí misma. Es decir, que se generen recursos, que se puedan destinar a mantenerla y a completarla. Los principales retos que se presentan a las infraestructuras, desde mi punto de vista, son los que tienen que ver con la integración con los objetivos de sostenibilidad. Sostenibilidad económica, pensar muy bien qué infraestructuras, qué costes de mantenimiento, para que no detraigan recursos de las políticas sociales imprescindibles. Y luego la carretera es la infraestructura clave, desde el punto de vista de la distribución modal. Tenemos que ir a una distribución modal de menos vehículo privado, de más transporte público, de descarbonización, y tienen que estar adaptadas a ese trasvase modal. La degradación de las carreteras a lo largo del tiempo es lenta, con lo cual en la actualidad no parece que haya afectado a los niveles de seguridad, que se siguen manteniendo en niveles elevados, pero es necesario, en la manera que sea posible, volver a incrementar los recursos designados a la conservación para evitar que el patrimonio vial que ya tenemos y que es muy valioso para la economía del país, se deteriore y se pierda la inversión realizada.